Y estamos en comunicación con alguien que fue campeón mundial, campeón mundial de la categoría pluma, de una de las categorías madres del boxeo en el mundo, Jonathan Barros. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Acá Leo Benatar, Marcelo Domínguez, Martín Coggi. Leo, Martín, Marcelo, un placer saludarlos a ustedes y a todos sus colegas, a los oyentes también, la verdad que es un placer, hermano. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Un gusto. Bien, Marcelo, bien, bien. ¿Cómo estás, Johnny? Un placer, un lujazo, Johnny. Un placer, un lujazo que estés hablando, tenerte en esta noche en ADN. La verdad que lujo de los buenos, ¿no? Porque has marcado mucho, mucho en el boxeo nacional. Gracias, Martín. La verdad que, bueno, estoy muy orgulloso que lo tengan de esa manera, que me tengan de esa forma. Gracias, papá. Claro que sí, claro que sí, Jonathan. Y te llamamos para conversar un poco y ver cuál es tu actualidad y cómo va la cosa por allí en Mendoza. Sabemos que estás entrenando. Contanos un poquito. Bien, bueno, mira, yo de hecho tenía una pelea pactada para hacer fuera del país, en fin de enero, febrero. El tema, bueno, pasó todo, que es lamentablemente con la pandemia esta que está arrasando por todos lados y se suspendió todo, ¿no? Pero bueno, sigo en actividad, sigo moviéndome, trato de no parar, trato de mantenerme físicamente bien. La parte técnica hoy en día se ha complicado muchísimo por el tema de los gimnasios, ¿viste? Pero bueno, trato de entrenar en casa, día por medio estoy con el preparador físico y, bueno, estoy metiéndole toda la parte técnica en casa y de la mañana muchas veces hago escuelas de combate, ya sé de un poco de guante con unos compañeros de gimnasio e incluso con Juan Carlos Rebeco también. Entonces, bueno, de esa manera estamos dentro de todo manteniéndonos, ¿no? Escuchame, Johnny, tengo una consulta, tengo la doctora. ¿Hasta cuántas peleas llegaste en 20 y pico? 31. No me acordaba la cantidad exacta, pero me acuerdo que había hecho un pelea sin pico. Sí, sí, llegué con 31 peleas a, bueno, a enfrentar a Jurek y Gamboa justamente en ese tiempo. Claro, por su título del mundo perdiste la cien, ¿no? ¿No? ¿Cómo, cómo? Recién por el título del mundo perdiste. Exactamente, sí, sí. Sí, sí. Una pelea durísima justamente con un tremendo boxeador. Bueno, esa también me sirvió muchísimo porque también fue mi pelea, mi primera pelea fuera del país también. Sí, bueno, pero obviamente lo que yo estoy mirando es que, bueno, o sea, tus derrotas son anteboxeadores de mucho renombre. ¿Sabés qué, Marcelo? La verdad que sí, tengo por ahí, viste, uno es orgulloso y trata siempre de no hablar de las derrotas, ¿no? Pero no me da vergüenza de nada y por ahí lo digo, he perdido con campeones mundiales. ¿Sabés qué, Martín? Bueno, fue muy loco ese día. Yo cuando peleó con Miki García, venía de pelear, es más, de pelear y perder fue una pelea muy pareja. O sea, estaba mal preparado para pelear con Salgado, viste, claro, un mexicano. Y había sido papá, recién no había sido papá. Entonces estaba como fuera del boxeo, estaba muy metido en el nacimiento de mi hija, en otras cosas que no tienen nada que ver con el deporte. Y me ofrecen pelear con Miki García una noche de boxeo ahí, que estaba peleando con Jessica Marcos, acá en Mendoza. Y como era con, justamente era con Miki García, acepté. Y bueno, como un bobo, en 30 días bajé 17, 17, 14 kilos. Y bueno, cuando llegó a la pelea, la última semana bajé un kilo por día, ahí en Las Vegas. Obviamente, bueno, vos Martín sabés, Marcelo también, espero que sí se pasa. Y bueno, sufriéndola, padeciéndola. Bueno, finalmente llegó a la categoría y en la pelea, durante la pelea, en el séptimo round, me calambré el posterior derecho de una manera... Me calambré mal, mal, mal. Fue una cosa que... Y bueno, no pude seguir moviendo las piernas y lamentablemente me pescó. Sí pega durísimo. Pero bueno, yo le estaba haciendo una pelea digna y... Es más, hasta hice que él sintiera mis manos para respetarme un poco, ¿no? Que de hecho, bajamos del ring y todo, ¿viste? Fijate que dentro de lo que contás y que no fuiste con la preparación que una pelea de esa magnitud se merece, llegaste, por decirlo de alguna manera, llegaste entre comillas, ¿no? Peleaste ocho vueltas con un boxeador que tiempo después fue considerado uno de los libras por libras del mundo. Sí, la verdad, la verdad que sí, Martín. La verdad que sí. Yo digo, qué lástima que en ese tiempo no tenía todo tan claro, no tenían, no sé, la disciplina que necesitaba, que hoy sí tengo. Digo, qué bobo, ¿no? Y bueno, cosas que pasan, ¿no? La experiencia es un peine que llega cuando estás pelado, dijo una vez. Claro. Sí, cuando... No, yo te entiendo porque a mí me pasó algo similar. A mí también, a mí me tocó pelear cinco días después que nació mi hijo, así que ahí perdí el título también. Claro, claro, ¿no? Eso es tremendo. Esa es la cosa. ¿Cómo te enfocás? ¿Cómo te metés? ¿No? Es muy, qué sé yo, muy difícil. Seguro, seguro. Pero bueno, vos tenés una sola derrota por un knockout que es esa. Después le aguantaste la mano a Berchel también, que es algo bastante digno, loco. Gracias a Dios, gracias a Dios, sí, ¿no? No, dos, tres, dos, 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 dos. Con Berchel, Pablo me la paró, se asustó, no sé, yo estaba bien y bueno, Pablo la paró a la pelea, porque dice él que me veía débil, me veía... porque también me pasó algo similar y bueno, fui prácticamente para cumplir nada más porque no estaba preparado para pelear. Jonathan, ¿cuántos años de carrera ya en el boxeo? Mira, lo mío fue loquísimo. Yo empecé a boxear faltándome tres meses, cuatro, para cumplir 18 años, en las cuales hice, en dos años, hasta los 20 hice 40 peleas. Ni bien cumplí los 20 años, me hice profesional. Y de los 20 años, ahora llevo 16 años como boxeador profesional. 16 años. Y ahora en diciembre se cumplen 10 años de la obtención del título, el 4 de diciembre. No, no, yo salí campeón mundial en el 2010. Por eso, 10 años. 10 años, 10 años. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? No, rapidísimo, es tremendo, es tremendo, la verdad que sí, la verdad que sí es tremendo. La realidad es que vos no tenés ninguna derrota. ¿Vos no tenés ninguna derrota con argentinos? No, gracias a Dios, no. Pero, eso es algo anecdótico. Sí, no, no, bueno. Gracias, gracias Marcelo. En realidad, es increíble cómo ha pasado el tiempo. Yo tengo muy fresco todavía el recuerdo de la victoria con Barry. Tengo muy fresco las peleas con Celestino Caballero. Uno se da vuelta, mira para atrás y dice, ya pasaron 10 años de la consagración de Jonathan Barros en la categoría pluma. En la AMB, en una entidad muy importante además, lo cual habla a las claras de la calidad de boxeador al que estamos entrevistando esta noche, ¿no? No, gracias, muchas gracias. La verdad que sí, ha pasado rapidísimo todo esto. Yo, ¿sabés que esa noche mi nene cumplía, a los dos días, cumplía tres añitos? Y, bueno, hoy lo veo en él, ¿no? Cumplía tres añitos, hoy iba a cumplir 13 y una cosa del otro. Ah, ¿vos viste lo que crees? Qué rápido, qué rápido, ¿no? ¿Sabés que Marcelo y yo siempre tuve la costumbre y, bueno, la manera de siempre admirar a grandes boxeadores, tomarlos como ejemplo, como espejo. Y, bueno, muchos tienen historias de vida durísimas y han salido adelante y, bueno, yo también tengo una historia de vida muy dura. Y, bueno, el deseo mío fue siempre ser un ejemplo para los chicos que vienen creciendo y que vean que yo no soy más que nadie y pude, de una manera u otra, demostrarles que se puede, ¿no? Que se puede llegar, que nada es imposible si uno lo decide y se lo propone. Por eso también creo que traté y trato, ¿no?, día a día de ser ordenado en la vida. Eso es lo más fundamental. Johnny está trabajando conmigo en las escuelas de decisión deportiva. Y, bueno, empezó a trabajar ahora, este año, como profesor también. Y, así que, bueno, estamos en contacto permanente. Qué bueno, qué bueno poder volcar todo lo que aprendiste en el boxeo con los chicos nuevos, ¿no, Jonathan? Ahora que ya pasaron, como decías vos, casi 16 años de tu comienzo en el boxeo y ya fuiste campeón del mundo, hiciste tus defensas, hiciste pelea por otros títulos además, ¿a qué apunta tu carrera puntualmente a partir de ahora? ¿Cuáles son tus objetivos? Bueno, Leo, como te decía, sabés que de verdad que tengo muchas ganas de seguir todavía entrenando, de seguir compitiendo. Yo soy muy creyente y lo dejo en manos de Dios. Cuando, no sé, de verdad, si me preguntás qué tengo pensado hacer una pelea, dos, tres, cuatro, antes de retirarme, la verdad no sé. La verdad que no sé, tengo sí, tengo muchas ganas de seguir y, como te dije, lo vuelvo a reiterar, lo dejo en manos de Dios. Quizás haga una más, tres más, seis más, diez más, no sé. Pero, bueno, también tengo muy claro que estoy muy cerca del retiro, ¿no? Es algo muy difícil de aceptar y reconocer. Ahí los chicos quizás me van a saber entender un poquito mejor, ¿viste? Con Martín, Marcelo, que saben que es muy difícil desapegarse de este deporte que no ha llenado de vida, ¿no? Vos sabés que yo, justamente, estoy en una situación similar a la tuya. Yo ya llevo también 15 años de profesional. Tengo todavía, en mi cabeza, tengo el objetivo del título argentino, que es algo personal y es un deseo, un anhelo propio. Pero también sé, ¿no? Qué bien, Martín, qué bien. También sé que tengo 36 años, que estoy a punto de cumplir 37, pero, bueno, tengo hoy por hoy ese sueño y vamos a ver qué pasa después de la pandemia, pero yo te recontraentiendo porque, claro, no sé si te pasará a vos, no sé si te pasará a vos, pero yo por ahí me subo al reino a guantear y me pongo ese guante con pie de 20 años, 21, 19 años, y te tiran dos millones de trompadas. Y lo tenés que pisar, le tenés que meter el codo en la oreja, lo tenés que empujar con el hombro. Porque si te cagan a piñas y los dejas vocear. No, olvídate, olvídate, más si te conocen, que guantan con vos casi todos los días, ¿sabes qué? No, olvídate. Olvídate, de verdad, de verdad. Ahora te voy a hablar yo del lado retirado. Cuando llega a esta edad, no hablo, como te decía, no te hablo de tu estado físico ni de tu boxeo, te hablo de, lógicamente, por tema de edad. Cuando uno llega a una edad, no se puede comparar con un pibe de 20 años. Sí puede hacerlo, puede pelear, puede boxear con un pibe de 20 años, porque uno tiene la experiencia y siempre y cuando le dé el físico, o sea, trabaja con la experiencia. Yo lo he hecho a los 45 años de trabajar con la experiencia y me ha salido bien. Lo que no significa que a todos les vaya bien. Pero más allá de eso, uno tiene que llegar, cuando llega ya a esta edad, porque yo llegué a esa edad y me ha pasado, de ir sin sacarle los ojos de vista al boxeo y empezar a mirar ya a otros caminos. Vos tenés que ir con un ojo mirando al boxeo y con el otro ojo tenés que ir mirando de dónde vas a ir a, o qué es lo que vas a hacer de tu vida después de esto. O sea, no podés apuntar con los ojos al mismo lugar. Tenés que ir abriendo el camino. Sin descuidar, obviamente, lo que estás haciendo, porque obviamente tenés que subir a pelear. Pero sí tenés que ir abriendo el paraguas ya, buscando ahora, por ejemplo, con el tema de las escuelas, con el tema de qué estás enseñando. La idea es que... Muchas gracias, Marcelo. Sí, sí, de alguna manera estar ligado, quizás, para no... Mirá lo que me decía a mí, bueno, es lo que es mío, ¿no? Lo que no quita, ¿no? Lo que no quita que no se pueda hacer, lo que yo voy a decir, pero obviamente... A mí me decía, vos qué sos tú, Marcelo Domínguez. Marcelo Domínguez, campeón del mundo, tu nombre tiene que estar vinculado al deporte. Tu nombre tiene que estar vinculado... a un gimnasio. Tu nombre no puede estar vinculado a una pizzería. ¿Entendés? O sea, si van a venir gente... Eso es algo opcional, que se puede hacer. Pero tu nombre... Vos tenés... Vos fuiste tu nombre de... 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 de estrella reconocida. Tu nombre tiene que estar vinculado al deporte. Y tu nombre te tiene que generar dinero. Entonces, esto es lo que vos tenés que lograr. Que tu nombre te genere dinero. ¿Por quién fuiste? ¿Entendés? O sea, lo que no quita que vos... Gracias, Marcelo. Sí, sí. Esa es la realidad. Por eso te digo, o sea, yo me dediqué a estudiar, me dediqué a hacer esta clase de cosas que estoy haciendo ahora. Vos estás conmigo, vos ves lo que yo hablo, lo que yo digo, tú que yo lo que yo digo, lo que hablo, no, no es... Son algunas cosas que me pasaron y otras cosas que estudié. No es que estoy hablando de oído. Entonces yo hice eso. Claro, claro. Yo retirado, me terminé secundario. Después, me hice tres años en secundario, terminé, después empecé a estudiar deporte. La idea es que vos te enfoques en algo. En algo. Que obviamente te sirva, primero en lo personal y segundo en lo económico también. Claro. Sí, sí, sí. Jonathan, ¿qué significa para vos, en un país de 40 millones de habitantes, entrar a la Federación Argentina de Box, o entrar a donde sea, al Museo del Boxeo, ponéle en la Argentina, donde hay 40, 41 cuadros colgados, y hay uno que es el tuyo, de campeón mundial pluma. ¿Qué significa eso? No, no, es tremendo, es tremendo. Ver una cosa así es algo, por lo menos yo no te lo podría explicar, no tengo la explicación, pero lo que se siente es tremendo, porque estás rodeado ahí también de todos los grandes que pudieron lograrlo, y que en un momento fueron en el espejo, y el ejemplo a seguir, ¿no?, de tu inicio, y también después de vos ser parte de ese grupo, nada más. Claro. Hice algo tremendo. Porque en realidad todos los boxeadores argentinos forman parte de la historia del boxeo argentino, pero hay una parte de la historia que es la de los campeones mundiales, y esos son 41 tipos nada más, 41 deportistas que llegaron a lograr eso. Creo que es lo máximo, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo creo que es lo máximo. Sabés que yo cuando iba a los campeones argentinos de amateur, y cuando empecé a pelear profesionalmente, que me tocaba entrenar en las pubs, entrenar en el cenar, entrenar en varios lugares donde tienen los cuadros de todos los referentes, los campeones, yo me paraba enfrente, era algo que lo hacía siempre, ¿por qué? No sé, pero me paraba enfrente de los cuadros y les hablaba, así como un loco, ¿viste? Les hablaba y decían, muchachos, muchachos, ahí voy a estar yo, al lado de ustedes voy a estar yo, muchachos, acá voy a estar yo, acá, aquí está el lugar. Y les hablaba, ¿no? Era una cosa de loco, pero no fue tremendo. Y bueno, no sé, de alguna manera lo fui llamando quizás, ¿viste? Y bueno, lo pude concretar. ¿Quiénes fueron las personas que ayudaron a que Jonathan Barros llegara campeón mundial? Además de tus cualidades boxísticas, de tus sacrificios en el gimnasio, de tu fuerza de voluntad, de entrenar y demás, pero siempre hay gente que va apuntalando, Marcelo me ha contado que hay mucha gente que lo ha apuntalado a él para poder llegar, Martín siempre tiene gente que lo apuntala para poder ir acomodándose y llegar a donde él, a los objetivos que él quiere. ¿Quiénes fueron los que ayudaron a Barros a llegar? Sí, bueno, mirá, me ayudaron muchísimo, muchísimo, sobre todo en la parte económica, viste que, bueno, los muchachos ahí lo saben, se te complica muchísimo y llega un momento que quizás por ahí no tenés ni para las vitaminas y bueno, en este caso apareció un hombre que estaba muy fascinado con el boxeo y se convirtió en como un segundo padre, como mi padre y bueno, Roberto Boero se llama, él fue el que me ayudó muchísimo con la alimentaria, con vitaminas y bueno, muchas veces hasta me daba para poder soportar la dieta, ¿no? Claro. ¿Boero o Boero? Boero, Roberto Boero. Son esos ángeles, ¿no? Que le aparecen a los boxeadores, chicos? Sí, sí, siempre hay uno, siempre hay uno, siempre hay uno que aparece. Yo creo que sí, te lo manda Dios, te lo manda ahí en el momento indicado. Yo, gracias a Dios, te digo la verdad, o sea, he conocido gente gurísima, gente que realmente, vos te das cuenta enseguida, cuando, también tenés todo, pero bueno, pero esta gente, la verdad que, es bueno siempre, como hacés vos ahora, por eso también te preguntamos, de que recuerdes a esa gente, porque hay que ser agradecido con esa gente. Sí, la verdad que sí, hay que ser muy agradecido, porque, muchas veces, si no fuese por ellos, quizás, uno se enfoca en conseguir lo que necesitas, y descuidar lo importante, estamos en un país, estamos en un país, que hay muchísimos, campeones del mundo, que no llegaron a ser campeón del mundo, porque tuvieron que, priorizar el trabajo, para poder llevar la comida a la casa. Es tal cual Martín, es tal cual. Yo creo que es así. Lo que hablamos siempre, de los talentos que quedan en el camino, ¿no? Porque uno, anoche justamente hablaba con mis hijos, porque, tenemos unos, unos allegados, que el hijo quiere ser futbolista, entonces, lo están llevando a entrenar, y qué sé yo, y mi mujer me decía, qué sacrificio, ¿no? Llevarlo a entrenar, llevarlo a jugar, y demás. Y, y yo pensaba, el padre de Maradona, hizo lo que hizo, simplemente porque, él quería que el hijo, fuera futbolista, porque, yo no creo que el padre de Diego, en su momento, pensara en sacar algún rédito económico, del hijo. No. Absoluto. Y, Diego llegó, y bueno, Diego fue lo máximo, pero, ¿cuántos habrán quedado en el camino? ¿Y cuántos quedan en el camino, en el boxeo, no? Que no, que tienen que dejar, porque tienen que dedicarse, ¿y cuántos quedarán en el camino, después de esta pandemia? Eso me preocupa muchísimo. ¿Cómo lo ves vos ahí en Mendoza? ¿Cuánto, este tema? ¿Cuántos lograrán volver en realidad? ¿Cuántos? Claro. ¿Sabés qué? Yo, bueno, hablando de eso, aquí en Mendoza, vi muchísimos, pero, muchísimos proyectos, talentos tremendos, que vos decís, estos pibes van a ser tremendos, y, y bueno, por, por, por esa, por esa falla, quizás también, por, por falta de voluntad, o de mala, de, ¿cómo te puedo decir? A ver, de malos, malos consejos, malas amistades. Malas amistades, claro, sí. Sí, se terminaron perdiendo, ¿viste? Pero sí, aquí en Mendoza, ah, tremendo, hubieron muchísimo, en mi camino, es más, en mi época, habían, no sé, boxeadores, mirá, te voy a nombrar uno que, que en amateur era, no es por nada, pero era buenísimo, Daniel Brizuela. Ah, sí. A tu Brizuela. Era, tremendo boxeador, y bueno, lamentablemente, se malogró, y no, no, no pudo llegar, ¿no? Pero, bueno, y así, muchísimos, muchísimos, te estoy hablando ahí, de uno que más o menos fue conocido, pero, han habido muchísimos, que eran muchísimos, fue el único, déjeme, a ver, estoy jugando de memoria, Leo, vos que sos el de los números y los datos, fue el único argentino que fue a Atenas 2004, a los Juegos Olímpicos. El Tatu Brizuela. Sí, sí. Claro. El único fue, ahí está. Sí, hizo un peleón, no me acuerdo si en Australia o en Sudáfrica, que fue considerada la pelea del año. Claro, como profesional. profesional. Bueno, como profesional, vos fíjate que él, te nombré uno. Tenía problemas de entrenamiento, sí, 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 te nombré uno. Así, así han habido miles, y es más, después de esa época, de esa camada, hasta el día de hoy, hasta la actualidad, hay, no sé, dando vueltas, pibes, pero tremendo, que no hay manera de hacerlo entender, viste, entrar en razón, se van a dar cuenta cuando se pasa el tiempo. Pero, bueno, tenía, disculpame, había otro, también medio conocido, que también podría haber llegado a algo, podría haber sido algo, que, también, no sé, yo no voy a hablar de compañía ni nada, o Necito Carrasco, ¿no? Ah, sí, 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 otro, 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 pero, me acuerdo una vez, una vez, no sé, en una pelea, creo que la Germán, no sé si le pegó a uno, no sé qué, sí, sí, fue con Bonani, con Bonani, con Juan Manuel Bonani fue, exactamente, Martín, ahí está, ahí tenés, ahí tenés, ahí eso ya te está diciendo, por qué no terminó bien el periodo. Sí, 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 fue una guerra, una guerra ahí. sí, sí, Comerciando es bastante particular también. Sí, exactamente, ya sale, sale, sale lo que es la escuela, lo que nos destaca a nosotros, ¿no? En Mendoza, sale de igualdad, o sea, después, después darse cuenta o no, uno personalmente, si tiene la calidad o no puede llegar, es otra cosa. O sea, a lo que voy a decir esto, muchos tienen la capacidad, o la facilidad, o el boxeo, para hacerlo, o sea, no sé si tienen la viveza, para darse cuenta, no sé si tienen la viveza, creo que pasa, es eso, para hacerlo, ¿entendés? Pasa por ahí, me parece, Marcelo. Porque no se dan cuenta, o porque, casualmente, no tienen al lado alguno que le diga, mira, flaco, vos tenés todo esto, ¿entendés? Exactamente. Hacerlo pensar al pibe, ahí también pasa por ahí, creo que pasa más por ahí que por lo otro, Marcelo. Obvio. Obvio, obvio. Jonathan, vos tenés, ¿cuántos hijos? Dos. Dos hijos, Axel, Axel, sí. Axel de tres añitos, y Martina de siete añitos. ¿Y qué pasa si Axel o Martina dicen, papá, me gustaría boxear? Como le dijo Martina al látigo, le dijo, papá, quiero boxear. Yo le dije, pará, te la voy a hacer peor. Dale. Te la voy a hacer peor, Johnny. Yo a mi viejo le dije, yo a mi viejo le dije, papá, con o sin vos, yo voy a boxear. Vos le dijís, si me acompañás o no. Pobre su. No, lo mataste, yo te voy a contar una peor, yo te voy a contar una peor. El otro día me dijo, me dijo, oye, padre, che, mi hijo nunca, en fin, nunca boxeó. Ay, Dios. ¿Sabés qué? Un chiste. Un chiste. Pero, mirá, sabés que, yo soñaba y deseaba, obviamente, el deporte que a mí me apasiona y me llena es este, el boxeo, que mi hijo, sí, mi hijo me pidiera eso. Soñaba con eso, ¿por qué? No sé, ¿viste? Quería que si era. Pero, bueno, el loco no quiere saber nada, nada, ¿eh? Nada. Ves mis peleas, ves mi... No te confíes, no te confíes que eso, no es nada, pero nada, ¿viste? Ni le llama siquiera. Ahora, ahora, mi nena hace patín artístico. Sí. Cada tanto, la veo sacar las manos, la veo viendo videos míos, la veo... No, no hay cosa, y le gusta el boxeo, me dice que quiere ser boxeadora, que no, me mata. No, yo, no, me gusta mi princesa, ¿viste? Donde hay que aceptar toda esa clase de cosas, lamentablemente. Sí, pero ¿sabés qué? No puedo dividir. Se me apega de una manera, se me apega de una manera que me dice, papá, yo voy a ser campeona como vos, papá, y le voy a ser, ella dice, mirá lo que me dice, me dice, papá, Está la película esta de la mujer maravilla. Sí. Sí. Bueno, ella me dice, papá, yo voy a ser campeona mundial y voy a ser Martina la maravilla, me dice, me dice, le tenés, le tenés que empezar a hacer una mala. Claro, yo lo peor es lo que le tenés que costar, te va a pasar esto, 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 esto y esto, y está en el tiempo, 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 y te va a encontrar con un monstruo vivotudo. Ahí está, ahí va. De esto va a tener ese trabajo, mira, de esto va a tener ese trabajo, ¿sabés qué? ¿sabés qué? que me ha visto hacer dieta ella, me ha visto nada, y se cuida pero teniendo 7 añitas se cuida no, no papá, no porque eso te engorda no porque eso, nada pero por eso están los genes eso, están los genes ¿sabés qué? ¿sabés qué me decían Leo? eso me dice mi esposa Leo mi esposa fue Chabra Mater por eso te decía por más que me lo enseñe es imposible, en tu caso se hablaba boxeo, se veía boxeo se ve boxeo, pasan boxeadores entonces hay una película que es de Will Smith que se hizo acá en Argentina el tipo apostaba le apostaba a un chino y después le preguntaban ¿por qué si supieron que el tipo iba a hacer eso porque le mostraban el número nunca se lo dijeron siempre se lo mostraban lo veían entonces y el tipo le quedó grabado y eso es así eso sí claro aparte si me decís tu señora boxeó amateur mi señora fue campeona de guantes de oro y vendíme acá en Mendoza ah mirá claro sacate la lente a ver cómo está a ver yo te voy a volar un ojo un poquito un poquito un poquito y marcado vos Jonathan tenías tu elección por el boxeo que fue también algo una herencia familiar o sos el único no en realidad bueno mis hermanos también boxearon tengo tres hermanos varones que bueno uno fue amateur solamente hizo 25 peleas los otros dos fueron profesionales y bueno y yo bueno yo fui el que más siguió pero entré al boxeo sin querer yo jugaba al fútbol en Boca Bermejo aquí en Mendoza y y empecé a bailar rap hip hop y una tarde una tarde que estábamos bailando me me invitaron a bailar a una plaza fuimos a bailar a una plaza y veo unos chicos tirando golpes y me llamó la atención viste así que me acerqué al gimnasio que estaba ahí cerquita donde nosotros estábamos practicando y no sé por qué pero me aburrí loco me aburrí loco lo que te acabo de preguntar recién vos lo tenías en la cabeza flaco o sea es lo que te acabo exactamente sí sí no es casualidad no es casualidad claro vos lo dijiste es increíble vos no tenés antecedentes de tus padres de tus abuelos nadie no nada nada yo nunca nunca la tuve en la TCL vos tampoco no no es distinto al caso de Martín que el papá fue boxeador incluso mi viejo incluso mi viejo llegué al boxeo por el tío o sea ¿era boxeador también? claro fue sí sí en aquella época era más claro más boxeador amateur o no sé o aficionado no sé pero bueno estaba ligado a las trompadas ¿sabés qué? no tenía los hermanos de Jonathan profesionales se me escapó no yo tampoco me iba a decir que hicieran los nombres Gastón bueno Gastón Barros Gastón Barros es uno él peleó con Inalef con Vélez Córdoba ¿no? hizo como 10 peleas que hizo en Vélez sí después tengo a mi otro hermano que era el más chico Walter Reta y ninguno de los dos ya sigue boxeando no ya no boxean más después tengo y bueno después el esposo el hermano de mi señora mi cuñado Maximiliano Herrera Conejo Mujica le decían también boxeador así que bueno me está dando mala razón todavía con el tema de tu nena claro ese no pero ese es un tema porque ella tiene sí ella tiene ¿viste? ¿cómo cómo seguirlo? hay que guardar esta nota porque hay que guardar esta nota porque dentro de unos años cuando la la hija de Jonathan la maravilla dice la maravilla Martina la maravilla empieza a boxear bueno muchachos la verdad que un placer charlar con con Jonathan Barros que está en Mendoza si tienen alguna pregunta más yo me gustaría saber cómo está el tema de la pandemia allá en Mendoza cómo la vienen manejando no bueno mirá hoy bueno hoy hubieron varios casos creo que 24 o una cosa así pero no no viene muy bien gracias a Dios viene bien bien calmado tenemos libertad para salir hasta las 11 de la noche ponen los gimnasios y supermercados lugares donde hay donde hay mucha gente por por número de documentos día por medio y y los días por el fin de semana también más controlado pero bueno se va se va como te puedo decir se va liberando a poco la gente pero no ha estado bastante tranquilo acá muy tranquilo yo te quería preguntar yo te quería preguntar Johnny este volviendo volviendo para atrás en la conversación y bueno ya manifestaste que estás en la recta final de tu carrera no sabes si son una no sabes si son cuatro pero ya estás apuntando al retiro quería saber cuándo va a salir el Malbec Jonathan Barros eso Martín sabe que me lo han me lo han dicho varios ya sos uno más que me están dando señales me están dando señales yo como un bobo viste de casa durmiendo claro me han dicho eso y de mi libro también me hay que sacar un libro y bueno son proyectidos que uno va va tomando y bueno teniendo en cuenta que en algún momento acordate después te paso por privado la dirección de mi casa así me manda la caja de de las primeras cajas del Jonathan Barros Malbec sabés que yo tengo sabés que yo tengo acá en casa un vino Nicolino Loche un Malbec Nicolino Loche que tiene el número de serie 0202 ah mirá que bien lo tengo en una caja de madera guardado ahí no lo voy a abrir nunca ahí va a quedar eternamente porque me lo regalaron y está Nicolino en la etapa en la etiqueta en guardia en esa legendaria foto pero bueno seguramente tendremos el vino de Jonathan también en algún momento y el libro porque no Dios quiera Dios quiera que siga Dios quiera que siga hay que hacerlas hay que hacerlas Marcelito vamos cerrando la entrevista si querés buen placer Johnny tenerte acá la verdad que nos entretuvo demasiado y eso quiere decir que estuvo muy buena y la verdad que siempre siempre poder hablar con un chico que llegó como vos que cuenta las experiencias es lindo la verdad que te agradecemos la nota Johnny gracias Marcelo me gracias bueno a mí dejame saludarte a vos Marcelo a Martín Genio Leo mandarle un fuerte abrazo de verdad muchísimas gracias chicos y bueno se me cuidan por favor con todo lo que está pasando gracias gracias